Música Nos encontramos hoy aquí en el estadio Carlos Septién en Cacería Presenciando el último encuentro de este club deportivo de tradición del municipio de Cuauhtémoc Que es Halcones, en donde bueno, dieron un buen partido Hubo muchos goles, pero lo importante es que todos participaron Lo motivante de ese equipo que es que en ese partido como último de la temporada 2014-2015 Fue de que ingresaron jóvenes de las fuerzas inferiores Que por ahí dieron una probadita de lo que es la amateur Y eso se lo debemos bueno al director técnico del equipo Halcones Que lo tenemos por aquí, el señor Enrique Martínez, lo conocemos alias El Borracho ¿Qué pasó con Halcones en la temporada, don Enrique? Bueno, mira, desgraciadamente tuvimos una mala temporada Que estamos pagando las consecuencias en irnos a la primera fuerza La verdad que nosotros como miembros de Halcones nos da mucha tristeza Como tú bien lo dices, un equipo de tradición, un equipo de grandes jugadores Desgraciadamente hoy nos tocó perder Pero tenemos todavía, tenemos el material deportivo Que los muchachos van a seguir participando Y pues esperemos en Dios que pronto estemos con los demás compañeros en la primera división Don Enrique, sabemos que usted fue parte de este club hace varios años Me imagino que ha de estar un poquito dolido en cuanto a este descenso que sufrió en esta temporada Halcones Pero a veces es bueno, es bueno caerse para levantarse con fuerzas Eso esperemos que el Halcones lo haga próximamente Sí, fíjate que desgraciadamente, como te vuelvo a repetir Estamos pagando las consecuencias de la mala organización que hubo dentro del club Me estoy muy triste, me duele mucho porque de hecho muchos compañeros me conocen Tengo mucha amistad con ellos y ahora nos tocó estar abajo Pero primeramente Dios, vamos a levantarnos con los juveniles Nos equivocamos en no utilizar fuerzas inferiores como juveniles Como tú ya vistes, ahorita traemos una buena juvenil Que si Dios quiere, si los muchachos se aplican Vamos a estar de vuelta pronto, primeramente Dios en la primera división amateur El Halcones es un equipo de tradición, de muy buenos jugadores Y los muchachos que nos conocen no nos van a dejar mentir Está como un Octaviano Padilla, está como un Raúl Reyes, un Manuel Martínez Que es mi hermano, el Sope Y así como hay muchos, como nosotros en ese tiempo Hay muchos jugadores como el Balines, la Lobera, el Huicho La verdad que bueno, hoy nos tocó perder Pero tenemos que estar fuertes y ser fuertes Para soportar este tropiezo que fue lamentable para nosotros Como miembros del Club Halcones Y la verdad que yo les agradezco mucho esta entrevista Porque yo sentía ganas de decir algo por mi club Porque yo ahí nací, ahí crecí y ahí terminé Yo me retiré a los 30 años de la primera división Afortunadamente, pues sacamos buenos resultados en aquel entonces Hoy y ahorita casi todos los muchachos requieren de un apoyo económico Para vía de participar Y nosotros no tuvimos el recurso para apoyar a esos muchachos Con ese bono o ese dinero Que como gratificación se les da No es un pago, es una gratificación Entonces yo creo que esto El estar ahorita en este lugar El caernos, tenemos que ser fuertes para levantarnos Siempre es bueno caerse para valorar los errores que cometimos atrás Tenemos que seguir compitiendo y sacar Porque en el Trapiche es un pueblo en donde hay muchos jugadores Les gusta mucho el deporte La verdad que tenemos que seguir trabajando por el bien de los muchachos Porque ya ves tantos vicios que hay Entonces pues alejarlos un poquito de los vicios Y que se arrimen a lo bueno que es el deporte Porque el deporte es salud El deporte es bienestar Y pues la verdad que este El deporte para mí lo es todo Quiero decirles a los muchachos Que participaron en todo el torneo Que esto, este tropiezo nos sirve para madurar Deportivamente Y madurar como persona Porque la vida está llena de fracasos La vida está llena de fracasos Y de ahí es donde nosotros crecemos Como personas, como seres humanos Tenemos que ser humildes Tenemos que ser sencillos Y primeramente Dios Este Yo Quiero mucho a mi club Quiero mucho a Halcones Porque como te lo he repetido Yo ahí nací Ahí crecí Y ahí me retiré Pero yo orgullosísimo de mi pueblo De la gente de mi pueblo Y de los amigos que el fútbol me ha regalado Yo este Les agradezco a mis muchachos Que hoy, que era el último partido Que sabían que estaban Estábamos ya este Abajo Tuvieron ellos este El valor de venir O más bien es un compromiso Es un compromiso que ellos tenían Y pues aquí estamos Aquí estamos Hoy nos tocó irnos Pero bueno Pero con la frente en alto Gracias hermano Son palabras de don Enrique Alias El Borracho Una persona de Jugador Integrante del equipo Club Halcones Para fútbol Que sería Jesús Chávez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil